Casi. Voy a repetir esto desde aquí para que no se vea ese fallo. Continúo desde aquí mejor. Para no seguir, para no tener que calcular todas las listas como habíamos visto, el rendimiento, existe que tengamos que hacer el list. Todo esto es un poco engorroso. Existe el sApply. Y entonces, vRendimiento ya directamente nos da la matriz, el vector, con los nombres en las columnas. Los nombres en las columnas que se ha sacado de aquí directamente. Bien, ¿qué respuestas nos puede contestar este array? Por ejemplo, dime el precio del rendimiento de Amazon o el de Apple. También nos puede indicar por índice. Dime el del índice 4. Y el índice 4, 1, 2, 3, 4, es el de Netflix. También me puede decir cuál es el máximo rendimiento que hemos obtenido. Podemos preguntar cuál es la variable que ha obtenido el máximo rendimiento. Y parece ser que fue Tesla, que está en la posición 6. Podemos preguntarle directamente por el nombre Tesla, nombre de la acción. O, equivalentemente, podríamos haber escrito el nombre. Aquí, fanTesla, que está en el índice 6, nos devuelve el nombre de la acción. Porque lo ha calculado a partir de este array, de este dataset. Bien, entonces, esto se puede reemplazar, en lugar de poner 6, por esto. Y aquí así podríamos saber cuál es el nombre de la acción que ha devuelto mayor rendimiento. O, como había hecho antes, names de vrendimiento contiene este vector. Porque son los nombres, si os fijáis, son los nombres de las columnas que le ha dado R al hacer el SAPLY. Y names de vrendimiento, pues, nos puede ayudar también a saber cuál es esa acción que más valor ha obtenido. Vale, es simplemente, whichmax, vrendimiento. Y esto es lo que muestro aquí. Round es una función que nos sirve para redandear al entero más próximo. Le podemos decir incluso los decimales que queremos que nos coja. Round,2, ahí se nos pone dos decimales. Bien. Vamos a ver el data frame y el uso de apply. Vamos a calcular... El índice de masa corporal de diferentes superhéroes, del universo de C y de Marvel. Luego os contaré de dónde saco estos datos, ¿vale? De la wiki, lo saco de distintas wikis, ¿vale? Acordaros de la librería Teeble, que nos permite generar data frames, objetos muy compatibles con la interfaz de data frame, de esta forma, ¿vale? Entonces, aquí estoy definiendo cuatro columnas, el nombre, el peso, la altura en pies, ¿vale? Y la editorial. Y aquí he generado el data frame. ¿Vale? Bien. Ahora, vamos a calcular el índice de masa corporal. Aquí, vamos a calcular su IMC. El índice de masa corporal realmente es el peso en kilogramos dividido entre la altura en metros elevado al cuadrado. Pero claro, aquí tenemos la altura en pies. Vamos a pasar esta altura en pies a altura en metros, ¿vale? Antes de realizar la operación. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues, de F superhéroes, vamos a ver altura en pies. ¿Vale? ¿Qué nos está indicando aquí? Pues, una coma es en pies y dos comillas, la comilla doble es pulgadas. Entonces, estos son seis pies y dos pulgadas. ¿Vale? Primero tenemos que parsearlo. ¿Vale? Imaginad que tenemos una variable, peso, que sea seis pulgadas, ¿vale? Seis pies y dos pulgadas. ¿Vale? Evidentemente, ¿cómo renombras esto para que R no entienda que aquí ha acabado la cadena de texto? ¿Vale? Pues, ponemos una barra invertida. ¿Vale? Y esta barra invertida le dice, es el carácter de escape, en plan de ojo. Que esto es un carácter de comillas simple. ¿Vale? Y como todo está entre comillas simples, ¿vale? Pues, para las comillas dobles no tengo que poner ningún carácter. ¿Vale? Si lo definiera así, aquí tendría que poner la comilla doble. ¿Vale? Que es por eso aquí en R, cuando nos enseña la altura en pies, ¿vale? Nos añade este carácter de escape, a pesar de que nosotros no se lo hemos puesto. Lo hemos puesto aquí solo. Lo hemos puesto aquí y aquí. ¿Vale? Lo hemos puesto en los dos, aunque en principio, bueno, ya como habéis visto, solo haría falta en uno de los dos. Bien. Venimos aquí. Peso. Bueno, ¿cómo podemos partir esto en dos? Vamos a usar substrings y expresiones regulares, ¿vale? El regexp nos sirve, esta función, nos sirve para encontrar patrones dentro de cadenas de texto. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues, aquí le puedo pasar el, primero, ¿qué es lo que me dice? Que le pase el patrón. ¿Vale? ¿Qué patrón estoy buscando? Vamos a poner, pues que estamos buscando la comilla simple. ¿Vale? O incluso podría ponerlo así, la comilla simple. ¿Vale? ¿En dónde? En la variable de aquí. Uy, lo he llamado peso. Altura. ¿Vale? La variable altura. Seis pies y dos pulgadas. ¿Vale? O como hemos dicho antes, comillas, tal. Altura. Bien. ¿Qué me ha devuelto? Pues aquí me ha dicho que esto coincide en el carácter dos. ¿Vale? En el carácter dos es donde encontramos este elemento. ¿Vale? Y luego aquí que el match, la longitud, el número de caracteres en los cuales ha encajado uno. ¿Vale? Y nada. Bueno, aquí el tipo de texto, que si es carácter. Podemos ver un ejemplo. Si aquí pones KeepCode. ¿Vale? Aquí, pues lo mismo. Lo he encontrado en el carácter dos. Pero si buscamos la P, en el cuatro. ¿Vale? Y aquí match, la longitud dos. Aquí podemos usar expresiones regulares. ¿Vale? El punto a acordaros es que encaja cualquier carácter y esas cosas. Y por eso nos dice que matchea tres caracteres. Porque encuentra la P, encuentra la C y encuentra el punto. ¿Vale? Estos tres. Bueno, expresiones regulares dan para un mundo. Bueno, entonces, ahí ya tendríamos, con esto, con esto ya sabríamos que el apóstrofe este, que indica los pies, ¿vale? Está en la posición dos. Entonces, ahora hacemos un substring, que lo que nos permite es reducir la cadena de texto original, ¿vale? Extraerle los caracteres que no deseamos, ¿vale? Entonces, esto nos hará un substring del carácter uno al dos, ¿vale? Nos acoge el carácter uno y el dos. Como no queremos que nos calcule el siguiente carácter, ¿vale? El apóstrofe, no queremos que nos lo coje, hacemos esto, ¿vale? Y si queremos que nos lo pase a número, hacemos esto. Y ya tenemos el seis. Entonces, estos son los pies. Lo multiplicamos por 0.3048 y estos son los metros, ¿vale? ¿Qué es esto? Bien, ¿y qué ocurre con las pulgadas? Pues lo mismo. Pero en lugar de quedarnos con... Solo con el primer apóstrofe, buscamos entre el primer apóstrofe la comilla simple y la comilla doble. La comilla simple más uno y la comilla doble más uno, ¿vale? ¿Veis? Esto sería así. Nos diría eso. Quédate con el carácter tres. Carácter tres es esto, dos. ¿Vale? Porque si luego hiciéramos el substring de altura y esto, nos deja el carácter de la posición tres, que es un dos. Y si lo hago numérico... ¿Vale? Y para pasar esto a metros, por 0.0254, pues eso, son cinco centímetros, ¿vale? Entonces, esto que tengo aquí, toda esta función, ¿vale? Lo que hace es eso exactamente. ¿Vale? Nos coge la altura en pies y nos la pasa a metros. En pies, que son cadenas de texto. ¿Vale? Luego, nos calcula el índice de masa corporal. Nos lo redondea a un decimal. ¿Vale? Y aquí nos devuelve, ¿vale? Aquí nos está devolviendo, nos está calculando si está por debajo de peso, normal, con sobrepeso o obesidad. Es decir, si el índice de masa corporal está por debajo de 18,5, se supone que está en bajo peso. Si está por debajo de 25, que es normal, por debajo de 30, sobrepeso y más de 30, obesidad. Bueno, el índice de masa corporal es bastante, hay que cogerlo con bastantes pinzas, pero bueno, es un ejemplo y así podemos ver cuáles superhéroes están gordos y cuáles no. ¿Vale? Pues bien, el resultado lo aplicamos, lo obtenemos ejecutando esto. Apply. ¿Vale? Con control L, recordad, se borra todo. Entonces, con apply, le paso el data frame de superhéroes y le digo, ojo, vete fila a fila y llámame a la función calcula metros. ¿Vale? Que bueno, calcula IMC. ¿Vale? Y me devuelve esto, dos filas, una por cada una de estas observaciones. Porque veis, aquí está devolviendo una que dice IMC y otra observación, el texto. ¿Vale? Pues aquí dice que el IMC es 26,9. Esto indica que es sobrepeso, 29,5, que es sobrepeso. ¿Vale? Porque es mayor de 25. Recordad, es del ICELSE. Si esto se cumple, ponemos esto. Si no, lo siguiente. ¿Lo siguiente qué es? Otro ICELSE. Si es menor de 25, ponemos normal. Si no, lo siguiente. Si es menor de 30, lo normal. Si no, lo siguiente. Y aquí... Aquí tenemos, pues eso, el índice de masa corporal, que, ojo, nos lo está poniendo como texto. ¿Por qué? Porque en el momento que hacemos esto, estamos transformando el índice de masa corporal, como esto es un texto, esto lo estamos transformando también en texto. Porque si yo hago una variable, que es 18,5, y aquí un nombre de texto, ¿vale? ¿Veis? Me lo ha convertido todo en texto. ¿Vale? Porque... Porque solo existe... Solo puede... En un vector, solo puedes tener caracteres de un tipo. ¿Vale? O sea, solo puedes tener valores de una sola clase, de un solo tipo. Si quisieras que fueran de distinto tipo, en una lista, recordad, una lista, si podríamos tener el 18,5 y la columna. ¿Vale? Bien, entonces, esto me ha devuelto dos filas y una columna. Pero yo quiero al revés. Yo quiero tener dos columnas y una fila. ¿Vale? Y es esto. ¿Vale? T. T transpose. Álgebra lineal. Es la transpuesta de una matriz. Las filas las paso a columnas. ¿Vale? No tiene mucho más misterio. Luego existe una función que se llama zbind. Zbin. Que combina los objetos por columnas. Es decir, me los une. Entonces, yo cojo mi data frame de superhéroes. ¿Vale? Y me lo une. Y me lo une. A la data frame original. ¿Vale? Y esto lo guardamos en DF Superhéroes Índice de Masa Corporal. ¿Veis? Y aquí podemos ver. Por ejemplo, el Capitán América. Pues. Pesa 108 kilos. ¿Vale? Ni de 6,2. 6 pies de altura. ¿Vale? Que es más de 1,80. 1,90 casi. 6 pies y 2 pulgadas. Y su índice de masa corporal es 30. Bueno, pues a lo mejor no tiene mucha grasa, sino que es solo músculo. No lo conozco tanto. Pero según el índice de masa corporal, pues tendría a lo mejor que vigilar su dieta. ¿Vale? La Capitana Marvel, en cambio, 56 kilos. Para lo que mide, pues tendría que comer un poquito más. Y Wonder Woman estaría en su peso perfecto. ¿Vale? Aquí podemos ver las diferencias que hay entre DC y Marvel. Pues bueno, DC a lo mejor puede ser un poquito más gorditos. Depende de lo que mide. Vamos a calcular el peso medio por la editorial. ¿Vale? Pero antes de ello, claro, tenemos aquí... Esto nos lo ha metido como factor. ¿Fijáis? Entonces, si quisiéramos calcular el peso medio del índice de masa corporal medio, por ejemplo, tendríamos que pasar esto a número. ¿Vale? Por eso vamos a trabajar ahora con el peso. Vamos a ver el peso de cada uno de los elementos, de cada uno de estos elementos de este array, de este data frame, en función de su editorial. Para eso vamos a usar la función split. ¿Vale? Y mirad. Esta es la media de peso de los superhéroes, de estos tres superhéroes de DC y estos de los de Marvel. Bien. ¿Cómo lo hemos hecho? Estamos usando la función split. Split. ¿Qué hace split? Split me divide el data frame original en función de los grupos que yo le estoy diciendo en el editorial. El editorial tiene solo dos valores posibles. ¿Vale? Para ver los valores posibles. Unique. ¿Vale? O como aquí estamos viendo, ¿veis? Que son, bueno, si fueran, o sea, aquí son caracteres, no podemos usar levels, pero si lo pasáramos a factor, nos diría que tenemos dos niveles, que son Marvel y DC. En función de la versión, bueno, aquí estamos usando Teeble. Teeble por defecto nos lo ponía como carácter. Si estás creando un data frame con una versión anterior a 4.0 en R, todas las cadenas de texto automáticamente te las pasa a factores. ¿Vale? Bien. Entonces, esto, lo que me hace es, me crea dos listas, una con todos los elementos de DC y otra con todos los elementos de Marvel. ¿Vale? Los tres que hemos visto de un lado y los tres que hemos visto de otro. Bien. Y si quiero calcular la media de los usuarios, de los superhéroes, los superhéroes de DC, simplemente tengo que obtener el data frame de los superhéroes de DC. Entonces, obtengo el peso en kilos y calculo la media. Fácil, ¿no? Lo mismo para Marvel. Y podríamos hacerlo en función del sexo también. ¿Vale? Si es hombre o mujer. Mirad cómo tenemos los superhéroes aquí definidos. ¿Vale? Este es hombre, hombre, Wonder Woman, mujer. Por eso ponemos H, H y aquí una M. El siguiente es H, que es Iron Man, hombre. El siguiente es mujer, Capitana Marvel. Y el siguiente es hombre, Capitana América. ¿Vale? Y aquí, si ejecutamos esto, con control enter ejecutamos la línea sobre la que estamos. Me ha dividido, como antes, el data frame en dos, en dos listas. Si os fijáis, aquí tenemos dos listas. Una lista de dos elementos. El primero empieza por H y el segundo es el de la M. ¿Por qué? Porque son los elementos que le pusimos aquí. Entonces, L, superhéroes. Entonces, H me da el data frame de los hombres. M, el de las mujeres. Y si hago ahora el summary, me da un resumen. Como el único valor que son números es el peso, pues es el único que me calcula la media y los cuartiles. El máximo y el mínimo. El otro lo está suponiendo como que son factores. Que es el valor que tenemos aquí. Si os habéis fijado, el crear esto, esta función, pues la hemos ido creando un poquito fuera, por aquí por la consola. Y puede llegar un poquito a ser un poco tedioso. Porque dices, uff, y si me he confundido en algo, tengo que volver a ejecutarlo, tal. Entonces, ¿cómo se hacen funciones grandes? ¿O cómo se hacen funciones que son más complicadas? Pues bien, eso es lo que vamos a ver a continuación. Pues bien, eso es lo que vamos a ver a continuación. Pues bien, eso es lo que vamos a ver. Gracias. Gracias.